Aileen Pérez, hola amas o la odias, fue un comentario muy acertado que vi ahí en la página, en la página del golpe de un seguidor dijo algo muy cierto, ahorita Aileen Pérez, la argentina alias Fiona, está haciendo lo que tiene que hacer para vender su imagen independientemente de que se está haciendo muy famosa por lo del twerking que hace, pues bueno, las palabras las está respaldando y las está respaldando bien, está ganando peleas, la cuenta que le pongas, ella está ganando, ya está subiendo en el rank de su división ya creo que ahorita está en el puesto número 15, probablemente ya va a amanecer también próximamente arriba del puesto número 15 del rank probablemente pueda ser que esté en el 12 o en el 10 tal vez, y ella está pidiendo pelear contra rankeadas ella quiere subir y asegura que va a ser la siguiente retadora al título y que va a ser la primera campeona argentina además también dijo otras declaraciones que va a traer a Amanda Nunes del retiro y también que se va a llevar a UFC Argentina y de verdad que, o sea, esto quieras que no, ella está haciendo ruido, está llamando la atención, la gente está hablando de ella la gente está volteando a verla, independientemente como lo digo, de esa celebración que hace cuando gana que es el twerking, pues bueno, sí, o sea, ella está llamando mucho la atención en este aspecto y la raza la quiere pelear, mucha gente, a mucha gente no le gusta esta celebración que hace a otros sí, a unos les cae bien a Aileen Pérez, a otros no, es muy criticada tanto para bien como para mal y pues ella está incluso mandando llamar a Kayla Harrison que ya pelea contra ella, contra la yudoka y eso es bueno, o sea, a final de cuentas Aileen Pérez está haciendo, no estoy comparando para que luego no vayan a decir eso pero Aileen Pérez está haciendo más o menos lo que hacía Ronda Rousey en su momento que era hacer ruido y hacer la chica mala y la gente la amaba y la otra gente la odiaba y se hizo la superestrella que llegó a ser, como les digo, no es lo mismo, no estoy comparando a Aileen Pérez con Ronda Rousey pero ese método es más o menos parecido, no puedes negar que es buena peleadora no puedes negar que está ganando peleas, que está subiendo en el rank y que probablemente la vayamos a ver más adelante si es que sigue ganando puede ser la primera argentina en la historia de Argentina, valga la redundancia en ser una retadora al título y pues bueno, imagínate que llegue a ganar un título, estaría muy cabrón eso que llegue a suceder sería histórico entonces no podemos descartarla, Aileen Pérez es buena, lo ha estado demostrando obviamente conforme más vaya subiendo, más difícil se va a poner la competencia para ella pero pues ella ahí está lista, ella quiere ganar, quiere pelear, quiere ser campeona y quiere llegar muy muy lejos y esperemos que llegue a suceder eso la gente anda ahorita bien prendida, anda aventando piedras y de todo para todos lados esos temas de problemas entre países, entre Argentina, entre Perú, entre México y otros países que aún no figura como que mucho dentro de las MMAs específicamente en UFC, esta es una guerra interminable la verdad es que no hay peor enemigo de un latino que otro latino excluyendo a Brasil de esto pero como yo lo había dicho anteriormente cuando recién a México se llevó a sus campeones a Yair como interino, a Brandon y a Alexa como indiscutidos en varias ocasiones lo llegué a decir, que no se nos suba los humos a la cabeza porque se nos va a regresar este deporte es muy voluble y hoy estamos aquí arriba mañana vamos para abajo Argentina estuvo mal hace un tiempo atrás y ahorita ahí la lleva Esteban Rivobics venció a Daniel Seljuber le fue muy bien, ahí va subiendo Aileen Pérez también, ya está en el rack y ahí va subiendo, sigue ganando Francisco Prado puede ser que se levante próximamente si llega a tener una pelea a ver como le va también viene otro argentino que acaban de contratar de el Dana White Contender Series y pues ahí viene, viene echándole ganas este, entonces esto da muchas vueltas este deporte es muy voluble como lo digo, ahorita estamos arriba mañana vamos para abajo y el que se nos suba los humos después lo vamos a estar lamentando entonces mi raza, no se prendan mexicanos, vamos a calmarnos ahorita vamos mal, vamos bajando bueno, eventualmente vamos a volver a subir Argentina ahorita también va subiendo mañana va a tener algún otro bajón y luego otra vez va a subir Perú ahorita también anda mal pero eventualmente va a ir subiendo así es esto, este deporte si es y pues bueno, no hay nada más que disfrutarlo apoyar a quien tengamos que apoyar y pues como lo digo esto es un deporte, son las redes sociales de nada tiene, no tiene nada de caso estarnos atacando entre nosotros pero pues bueno, este mensaje muy probablemente nadie lo va a escuchar a nadie le va a importar y las cosas van a seguir igual pero pues bueno gente Aileen Pérez si es peligrosa es un nombre a considerar en la rama femenil de UFC de verdad que es buena y probablemente la vayamos a ver a seguir viendo subir en este rank eventualmente a ver a que nombre le ponen próximamente para pelear y pues bueno imagínense nada más que Aileen Pérez llegue a ganar que llegue a ser la primera campeona argentina en la historia estaría muy 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 cabrona haría mucho ruido y seguramente eso también ayudaría mucho a Argentina para que sigan fluyendo más peleadores dentro de UFC gente déjeme aquí tus opiniones que piensas sobre Aileen Pérez sobre su famoso twerking cuando tiene una victoria y pues bueno ella como peleadora es buena déjame aquí tus opiniones y estoy leyendo nos vemos a la siguiente saludos